Estabamos buscando un alimento ideal para nuestra ganadería pues empezamos a probar diferentes concentrados con resultados más o menos y lo que sí los costos pues eran bastante elevados y entonces empezamos a elaborar un alimento y pues al hacer eso empezamos a notar que el ganado estaba óptimo para todo. Me encuentro con una de las ganaderías privilegiadas de saldo negro en México y seguramente en América Latina, es la raza saldo negro y estamos en el rancho de la ganadería el guanacaste. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.